Ahora os voy a decir una cosa antes de nada y es que se me terminó el directo el otro día porque se me fue el internet y es en plan joder os habéis perdido una de las escenas que se queda gama muy como muy preocupada así que lo excepto mucho esa parte no la podéis ver y hoy seguiremos así que vamos para allá Acaba de empezar el directo onda si queréis pasar por su canal os lo dejo a ver tenéis aquí para verme sony adventure de edge o tenéis aquí o a doble jugando a otro juego que si no me acuerdo me dijo que era el gmod mira lo está diciendo aquí gama que vio a beta un segundo y está jugando a silver a super mario maker 2 y si y todo mal a ver creo que no encontraba el nombre de tu canal es onda 60 no claramente no encuentro el link pero os pongo el nombre lo transmito por el grupo mal a ver vamos a darle segundo nivel de clona no no me había fijado al final estamos los dos en directo tío yo lo acabo de parar hace no los dos y es porque voy a terminar gama y si alguien quiere esta noche terminamos con él terminamos todo el juego ya del tirón si el tirón como se dice en inglés te acuerdas lo del robot el robot rojo ese que te enseña el otro día el rojo tío este este no se acuerda por cierto la música mario galaxy es una pasada pero chicos por favor que no se acuerda por cierto la música y el otro día que está en medio de un escena que está en medio de un escena que está en medio de un escena que quieres nada es visión y adiós pues deo no 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 ¡No puede entrar nadie, ostia! ¡Estoy listo para las instrucciones de batalla! ¡Vamos! ¡Estoy despesando! ¡Tanta gente! ¿Qué coño? La habitación de la cubierta estaba... ¡Buah! A saber dónde están las monedas. ¿A que sí? ¿Con qué pasa a morir? ¿Con qué pasa a morir? ¿Silver? Sí. ¡Ay, Hitu! Silvera, ¿que borras el clip? No, si no lo han hecho, era para acojonarte. No, hijo de tío. Hijo de su pueblo. Sí, la verdad es que sí. Son muy random. Yo creo que la gente viene porque este es tan random. O sea, más que por el contenido. ¿Dónde coño está la mierda? ¡Joder! Ah, vale, ya lo he encontrado. Ah, vale, ya lo he encontrado. No, vale, ya lo he encontrado. Aquí está el booster de jet. Presa y agrega el botón de saltar y vas a flotar por un tiempo. ¿Qué coño? No sabíamos que... Este canal no tiene clips creados en las últimas 24 horas. Bien, bien. Dejame hablar. Elegirte a los componentes. No puedes dar la mierda del conchonador. Reparte en la caja del船. Sudá, velocidad deagería. ¿Qué coño? ¡Claro! ¿Qué pasa Lady Virgi? Es que no sabía que decir eso, yo creo que... Omega Es que Intima se ha convertido en el robot canon Por eso Soy tu malo Queda confirmado que soy de los tumbles A ver cuánto tiempo estas aquí Virgi En este directo También tienen mis otros directos en Youtube ¡Oh no! ¡Joder! Mejor Knuckle, macho ¡Oh no! Oh no Mi mascota del canal es uno Gundam Knuckles Eso ya lo sé ¡Hijo de puta! Y la del canal de Dog es un abuelo que se llama... ¿Cómo se llama? Juancho Juancho Salió del asilo... Bueno, no salió del asilo Eh... Virgi se ve bien Todo esto Sí No salió del asilo No salió del asilo No salió del asilo ¡Hola! Hola Mr. Robot Quieren ver a Ricardo, pero Ricardo está muerto Oh, realmente no entiendo esto Mañana resucita ¿Quién? Ricardo ¿Tu mascota? Sí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dios! Al rebotear puede ser tal cosa como para girarle la cabeza entera Sí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Descaya de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo! ¿Y como te sale mi amigo Metal? Es peligro aquí ¿Por qué no te olvides, Eggman y viene con nosotros? ¿Por qué me amabas? ¡No, Ricardo! supongo que te dijo que seré amigos la próxima vez que nos encontremos oye, si yo no quería hacer esto para ti debes pejar como un delgado no lo pases ay, la actuación yo lo habéis despertada, tío, joder ya está ahí, ahora se va a quedar ahí todo el rato, tío Ricardo escucho yo lo he sacrificado, tranquilo ¡jajo! ¡de ti mismo tu amigo Robot! No serás un clon de clonador Que sea clonado Mierda, me he metido por la puerta Estoy intentando descubrir Donde mierda has puesto la otra moneda Si Si, si, si Aunque es un pinche laberinto Que Virgi ¿Se corta el audio o se corta el video? Se me acaba de ir todo a la verga Esto es un pinche laberinto ¿Cómo que es un pinche laberinto? Si Menos mal que ha puesto tiempo ¿Puedo tirarme un eructo? Si Que funciona mal El audio Coño Sí, pero sabes quién va a morir Virgen, ¿no? ¿Quién más está en mi directo? Por favor, que Escribir Ahora voy a carlos Carlos Ah, no había visto este rum Me cago en tu Ya me he muerto Este nivel es un laberinto Este nivel es un laberinto, eh Que Silver, si me puedes mirar Si me corta la moto o algo ¿El qué? Si se escucha bien Se escucha bien el directo Un momento Un momento Un momento Voy a mirar Es que es por eso, tío A ver Ahora voy a carlos Como se ha Toma nunca Si es que lo he ponido Espera una o tres segundos Es que si no El anuncio No me permite A ver Pues yo te he puesto Un bloqueador de anuncio ¿Todo bien, tío? ¿Qué? ¿Te he puesto Si no te he puesto Un bloqueador de anuncio? Yo creo que sí ¿Qué decías? ¿Se veía mal? No, se veía mal No, si no se corta El audio Se corta algo Yo creo que no Porque me estoy escuchando Mi voz Se escucha guay Lo que pasa es que No has cambiado De resolución o algo He cambiado La resolución Y he cambiado El bife Si Puede que sea El bife ¿Qué? ¿A cuánto lo pusiste? En la vida A ver Lo tenía 15.000 Ahora lo he puesto 30.000 Pues Si te da fallos Bájalo un poco ¿Puedo bajar Mientras que estoy Ahí en stream? No Ah Lo tendría que cortar Y Sí, pero tampoco Se nota mucho O sea Hazlo Voy a ir a los niveles De Carlos Porque Clona Se ha tirado Virgi ¿Estás ahí? O algo Porque A ver Joder Justo en el momento Espera Es que hasta el puto robot Tiene cosas para suicidarse No me Le doy a este Carlos Encima que estoy Ingrid Joder Voy a darle a este ¡Vale! 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 Estoy controlando El robot ¿Vale? ¡Vale! Siempre en el momento justo Macho Es que encima En 20 minutos Tengo que bajar Y como que no Bueno Corto un momento El directo Y lo vuelvo a poner ¡Vale! ¡Vale! Y también Hago la calidad Mejor Pongo mejor La calidad Y todo Para que se vea Para que se vea Mejor Así Es que tú ¿Por qué? ¡Ah! ¡Es que vale! ¿Qué coño? ¿Quién? ¿What the fuck, Carlos? Yo no sé Que le pasa a Carlos Pero me raya un huevo Todo lo que hace Me raya muchísimo Pero me raya un huevo Hay alguien ahí En el chat o algo Escribir Por favor Porque es que si no Estoy aprendiendo A usar un robot Entiendo ¿What? ¿Entiendes? Vale ahora ¿Puedo tirarme un eructo? Sí Joder Ha salido cortado ¿Cómo puede ser tan random Este chaval? Mierda Me ha matado Joder Joder Había leído en el chat Esos son los de Bones Y pone Esos son los de hoy Joder Necesitaría ayuda aquí De Sophie La verdad Después de hacer La misión de Windy Valley Tenía que ir ¿Con Gamma? Sí ¿Te ha salido alguna cinemática? No Después de Windy Valley No me ha salido ninguna cinemática ¿Y qué has hecho? Matar a un robot, ¿no? Claro No sé muy bien dónde ir Pero hay que ir a matar a otro robot Lo sé ¿Cuántos has matado ya? Solo uno Bueno, pues ni puta idea Voy a mirar con Tikan Sí Una chica salvaje apareció Omo Que verga ¿Y eso? Ah, vale Tengo que darle a esto Soy imbécil Este nivel mola, ¿eh? Ah, vale Ya sé dónde te puede ir A Carlos ¿A mí? A ti no Ahí Con que vas a morir Burgen, ¿eh? Eso siempre Con que vas a morir Burgen Sí Buah Me encanta cuando lo ponen O sea, cuando lo ponen al revés Esto Vale Espera que... Bueno Hago este nivel y paro el directo Y luego lo vuelvo a poner Porque es que pa' qué ¿Qué usas para hacer directos? ¿Eh? ¿Qué usas para hacer directos? El Street Lamps Me acabo de suicidar en el Mario Lo que te avisa que cabe es a 13.000 Pues pruébalo a 6.400 No, que lo tenía a 15.000 Lo tengo a 30.000 Yo también lo tengo a 30.000 Como que no sé de KB Lamps Los bitrates ¿Es lo de KB? No No, después no sé de KB Lamps Como veis, soy experto en streaming El puto 2 baby se pone 6.000 Ya, porque yo paso de... Eso ya me consume el 27% de la memoria Ah, ya, pero eso es porque no lo puedes poner ¿El qué? Es que tienes que buscar un número mágico Para que se te vea bien Y que vaya guay Yo creo que 15.000 a... A 720 Funciona bien Que pudo robar stream de clase para suicidar Adiós, bichos Adiós Que estás liberados, coño Yo es que siempre streameo a 1080 Entonces... Ahí ya no sé Vale Por cierto, Carlos Este nivel me la pone dura Joder, tío Perdón Y si supiera subir ahí arriba, más Es que el robot tiene... Tiene movimientos para romperse las articulaciones Los que estáis en el stream y tal ¿Os parece bien que ahora después de este nivel pare un momento? Y luego seguimos Por favor Sí Tú te callas Creo que le acabo de cagar Ya está Sé que este va a durar 20 minutos o algo Pero es que... Tengo que ayudar a mi madre Y como me ha dicho aquí Silver Que funciona un poquillo regular Me voy a la configuración que tenía Ya que funciona perfecto ¿No? Con 720p y 15.000 tenía Y me gusta Bajaría un poco O sea, no pondría 30.000 bitrate Lo bajaría a... 15.000 15.000, 20.000 Y lo dejaría a 1.80 Silver Vale, Carlos aquí Que verga Estamos todos rayados, tío Estás todos rayados O prueba a 1.80 15.000 A ver qué tal Prueba Es ir probando Ya te digo Que yo estuve como casi un mes probando cosas Yo estuve tremendo Pero porque tú ni siquiera te lo has configurado Cabrón ¿Os parece bien que hagamos eso? Los que me estéis viendo, por favor ¿Cómo que no me lo he configurado, Silver? Si tengo remarcos rojos, cabrón Los dos espectadores que tengo, por favor Silver, tú estás en el... ¿En tu lado me has puesto el directo o algo? Porque... No, no, no Vale ¿Quién está en... Viéndome, por favor? Que me hable ¿Tu seguidor? Voy a morir, Virgen El pinche Carlos, tío O sea, de verdad Me encantan tus putos niveles Es que los hace todo bien, tío Es gay Estoy intentando hacer un truco A lo mejor Puedes hacer bien los niveles Carlos, ¿es gay? No, es coña No, es coña ¿Por qué? ¿Y si es gay, qué? Hace buenos niveles Acuérdate, aquí se respeta de todo Vale, hay copios de combate De todo O sea, de todo, básicamente Nada, ¿eh? Que no quieren escribirme ni nada Porque, claro No están registrados a Twitch No me pueden decir nada Los que no están registrados a Twitch Sí que te pueden hablar, ¿no? No Si no están registrados No te pueden hablar, creo Joder ¿Quieres que te mire? Voy a mirarte, espera Eh... Gogle Tío, Carlos Que no puedo salir de ahí ¿Cómo te llamas? Honda 60 ¿Qué no? Eso, eh No me hablan ni nada Están ahí mirándome Pero no... No me dicen Nemu Pero no me da ganas de desodorante Es con... Joder Se ve bien Pues porque son difíciles y molan Con que colaboras con fragancias de Nivea Man No, eso es un anuncio No, eso es un anuncio Aporta el Twitch, básicamente Voy a hacer lo que tú no me tienes Dale, ponte a jugar y te digo si se ve bien Sacrificará su Dios Solo se ve a mover el juego, ¿vale? Sube el volumen de nosotros, que se oye flojo Cuando Logge vea a que estás jugando se va a rayar un juego No, sí, ya sé a que estás jugando Se ve bien Al menos, yo veo que se ve bien Se mueve bien también, que va a 60 frames Sí Lo de los FPS es... Ahí está Como que es un vídeo O sea, no afecta mucho Es como lo que estás haciendo, pero moviendo la masa ¿A qué te refieres, Carlos? Se ve bien, se ve bien, te lo digo Vale Qué miedo me das Me voy a parar aquí Es que no me hablan Se ha quedado así Me queda un nivel de Carlos Y luego volveré a ver si consigo pasarme el otro Me voy al Batman Como veas Gay La casa helada Probabilidad de éxito 4% Uy, Carlos Uy Uy, uy Le gusta verme sufrir, eh O sea Uy, Carlos, eh Buah, esto pinta bien Bueno Yo voy a parar aquí y luego sigo Venga Vamos a seguir con Gamma Pero antes de nada Dios Ahora sí, Carlos Sí ¿Lo has entendido? Sí ¿Carlos? Vale, sí lo he entendido Lo voy a matar, tío ¿Cómo tienes 3 putos segundos con 948 milésimos en este nivel? ¿Qué has hecho? Carlos, ¿qué has hecho? Dímelo Todos tus secretos se quedan aquí Está todo rayado, eh No Carlos, no te preocupes Es bueno jugando porque vamos No Carlos, no te preocupes ¿Qué dices? No estoy aquí, tío Carlos se ha pirado Hostia que sí Puto gay ¿Qué? Sí que se ha pirado, sí, eh No Vamos a ver Silver, ¿te puedo hacer una pregunta? No Joder Silver, ¿te puedo hacer una...? Vale, bien Vale, mira Vale, Silver, ¿esto qué es? ¿A qué te refieres? Joder, ¿qué estás viendo? A tu hermana Bueno, vamos a seguir con Gamma Silver, ¿esto qué es? Vamos a ver la esmeralda Bueno, en verdad es que a Gamma Vamos a ver el... Silver, 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 Silver Silver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿A qué te refieres? Joder, te estoy compartiendo para el día Bueno Bueno Yo voy a ir cortando directo Creo que se ha enamorado Responde a esto, ¿qué es? Yo estoy en directo otra vez Así que si alguien quiere Bueno, está piracal ¿Esto qué es? Bien A ver, nueve Tu hermana No, reloj Espera, Tom Es Juancho Mira, mira, mira Ahora tienes que ver el siguiente ¿Vale? Sí A ver, este ¿Esto qué? Voy a estar tan puto rato así No me preocupéis Estas que se me acaben ¿Esto qué es? Un robot con manos No Esto es Mierda, claro No se puede suicidar esto Juancho Pero está bien, dos Tiene fuego Y tiene fuego, mira Mira, mira, mira Y ahora Ahora es Un triceratops Es un tanque Y ahora un parasol ¿Qué? Se bugea Porque Esto está reallado, tío ¿Esto qué es? Un spinner Joder Joder Ya vale, macho Era una smástica No ¿Esto qué es? Juancho Un puto árabe Tío, ¿qué coño te pasa? Mira de las manos Que se le pueden mover cuchillas, tío O sea Y mira Si disparas Si disparas los misiles Sin abrir el pecho Que se abre así Con la Q Y se cierra con la E No, ¿por qué no? ¿Por qué no ha muerto? Muere Estás viendo Si está Ah, hostia Claro, ¿por qué? Vale Amén Joder ¿El hot shelter ¿Dónde estaba? ¿Me ves la cabeza? ¿Esta cabeza? Ni puta idea Ya no hay cabeza, mira Espera Es que se la pueda arrancar, espera ¿Qué coño no sé? ¿Este no me va a arrancar, se la espera? ¿Qué haces? Vale, bien Ya no tiene cabeza Y mira, Silver De Lorian ¿Esto qué es? El último frame ese, ¿no? Sí, mira Y ahora es Un atraco al banco No, pero tú No, pero tú Que todo esto no son robots De esos A ver, mira El de Transformers Solo tengo Un Solo tengo El tanque Y el Tricerato Y al tanque Ni siquiera le he dado Al Monorca Voy a probar de subirlo Lo máximo posible Le voy a subir Muy para arriba Y justo ahora Se tiene que transformar Y ahora esto es ¡Juancho! Sí, mira No, soy gilipogoña Joder El estrés Provoca Muchos Nervios Vamos allá Lo estoy liberando ¿Qué es? Voy a mirar los ataques De este Porque tiene que tener Ataques O sea Voy a mirar Los ataques De este buen hombre Voy a por la marionta No Silver No Voy a mirar Gracias por ver el video. Vamos a ver ahora. ¿Tú también estás en directo? No. Yo ya no he parado eso, es un buen trato. He descubierto que voy a sacar fuego, mira. ¿Qué coño? Silver, mira a ver si funciona bien el este. No puede. Sí. Silver, ¿sabes que este juego tiene multijugador, no? Claro que estás jugando. Tal vez sí. Lo digo para pelearnos, Silver. Meter cada uno una máquina que coja más de la Steam Workshop y meternos de hostia. No entiendo. Hasta lo largo más grande que tengo es de esto. Ahora puede tener más grandes, pero es que no son máquinas extrañas. Y ya está. Yo lo veo bien. ¿El qué? En directo. Sí. Ya, y yo. O sea, el tuyo se ve bien. Este brazo no sirve para nada, así que lo voy a enviar a la mañana. Mierda, no puedo. Qué pasada de Sonic al dentro, tío. Funciona bien, ¿no? Sí, se ve bien, sí. Se ve bien. Funciona bien el rendimiento. Sí. ¿Qué pasa si lo quemo por dentro? Si lo quemo por dentro, en teoría, debería de parar de funcionar en algunas partes, ¿no? Sí. Voy a quemarle las partes de madera, más o menos. ¿Qué pasa si lo intento caminar? ¿Qué mueres? Hostia puta. Caminar camina. A ver si me da tiempo. Solo tengo 30 segundos para... Para este. Está justo. Pero creo que se puede. ¿Se puede qué? Bueno, no. Oh, bueno, no sé. Es su nivel. Hostia, es verdad, tiene un modo suicidio. Pero, Silver. Dime. Al que te instalas este hermoso juego. ¿Vale dinero? Sí. Solo te lo puedes instalar. Nunca viene mal. Yo lo he pagado, pero... No sé. En tu caso. Está bien. Es que, probablemente, si te lo instalas no te gustará tanto. No. No me da tiempo. No, no te da. No te das. Un asco tio. ¿Cómo que no entiendes? No te hagas nada. Sí, mira, al principio empieza con un raud. Voy a preriliminarse. Tengo punto de... Vale. Tú, pero, hay un montón de gente que le insulta al chaval que creaba esto porque, o sea, se llama Titanfall Machine Gay, y al llamarse gay la gente se raya. Lol. Porque, creo que hay memes, no sé, tío, la gente se ha puesto a insultar a esto con hombros. Joder. Tío, o sea, esto es un montón de suerte. O sea, ¿sabes la desfuerza que es hacer esto? Ya, ya, me lo imagino. O sea, mira, para empezar, lo que te dan, ¿vale? Mira, espera, espera, espera. Tenía un punto de control aquí, sos que le puedo hallar. Mira, lo que te dan para empezar es estos trozos, ¿vale? Tipo, trozos de madera así, ¿sabes? Que se puede montar bien. Vale. Te dan ruedas. Bisagras para girar las ruedas. Esto es lo que metes a la rueda y gira. Barras. Blindajes, que esto es en metal. Esos cosas que hay de blindajes. Esto, que es para meter el golazo de cañón. O sea, alas para poder volar. Armas, que son pinchos, básicamente. Muelles, básicamente, controlables, que es con la E. Ejectores, suspensiones, extensiones. O sea, en general hay que hacer todo eso. Ya. O sea, ¿qué coño? ¿Cómo se llamaba el señor de London, no? Hot shelter. Me encanta. Es que el buen hombre le insultan por hacer un meme. Joder. Ya estás tú, ¿no? Es que como el Twitter está gilipollas hoy. Y ya está. Me lleva el packs. Ah, este es un pack. Yo no quiero packs. 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 Ya está. All metal. Ah, metal antiguo. Perfecto. Te lo juro, tío. Es que voy a Twitter. Es como que no se envía nada hoy. E-105 Zeta. Versus. Vale. No jodas, está Goliath. ¿Qué coño hace Goliath allí? ¿Quién es Goliath? Eh, era. Realmente no tenga nada que ver. Pero es un... Búscalo, tío. Siguiente. Vamos a ver. Es que, claro, si te digo. Es el villano de Superman. Ah. Digo Superman de... De, hostia, ¿cómo se llama? Batman. De Batman. Eso. Hostia, hay para hacer boxeo. De dos personas. Añadir. Suscribirse. Continuar. Perfectísimo. Beta creo que estaba en... Donde... Arriba, ¿no? Donde Kaws. Mira. Soy virgen. ¿Por qué? ¿Sí sabe? Joder. No me la pregunta. ¿Eres virgen? No sé. Porque no puedo crearme un servidor. Ah, no. No puedo crearme un anfitrión aquí. Porque eres pobre. Pobre Gamma. Ah, hostia, que puedo crear servir. Ahí está Beta. Bueno, eso ya lo hice ayer. Pero mola muchísimo este juego. Porque, por ejemplo, ayer fue la batalla de barcos con unos gris. Witty. Mola. Vamos allá de... Omega salía en el Heroes, ¿no? Sí, Omega salió por primera vez en el Heroes. Hmm. Sí. Sí. Hostia, que hay huracanes y todo. Perfecto. Yo antes que ella, que Gamma era Omega. Ja, ja, ja. Vale. Esa pelea mola. Wtf. Es que mira esto. Alo. Podéis ir metiendo cosas. Y... Pero, ¿ves que lo que sale de Dog Fedeja encima? Me recuerda a Mario Maker. O sea, lo de Dog Fedeja que sale encima, pues es para... Para eso, para jugar. Sí. Y dices, quiero jugar con amigos o contra. O sea, hay mapas para jugar con tus amigos. Y tipo... Joder. Tenéis que evitar cosas. Y ya está. Joder con Beta, macho. Sí, tiraba como unas bolas. El Futura Khan me ha elevado demasiado, excesivamente. Es que está bastante chulo. Vamos allá. Voy a buscar la IP. No, tío. Mule. Joder. Ahora a comerme. ¿Dónde está la IP? Se lo petan. ¿Sirve el resgate? Joder. ¿Qué precios estás? No, sí. No. ¿Cómo que sí? No. ¿Con qué eres masoquista? ¡Coño! Voy a poner a un nuevo personaje. Máquina. El de Titanfall. Es un asco, tío. Que está funcionando para tan. Uh. El Twitter, tío. ¡Ya! A mí esas penas me puso aquí. ¿Por qué no se mueven los putos huracanes? Ni idea. Hay uno de los pájaros. Sílve, necesito tu ayuda. Dime. No lo sé. Dios, qué triste, ¿no? No te dan. Esto petará el pezón. Es que... Es que... ¿Por qué gente que le dedica tanto tiempo? A este juego. Pobre Omega. Pobre Omega. Gama, joder. Joder. Pobre Omega. Y también eso me dio pena. El cué. Lo del juego. es que la historia gama mola porque cuenta la vida de un animal que fue capturado por eggman y transformado en robot pero como en cuantos animales capturó todos los robots que mantienen animales dentro si bueno excepto metal sonic exacto pero lo que quiero decir es que es que no lo entiendo porque los animales son los amigos de son y que quise como no se ha llegado estos animales los coge y ya está bueno a ver en el mundo de sonidos los animales no sabía decir en sonic forces los que salen son animales o sea la población es de animales o qué coño creo que si no estamos todos nada que estoy mirando aquí twitter mientras que hacemos tiempo de la este es que encima dice uno cuando se cae instagram y whatsapp está ahí por twitter si twitter está caído pero también estamos todos porque me ha enviado a una amiga un mensaje no se ha enviado y lo he tenido que enviar a otro luego joder y la que ya está en el primer directo si me ha enviado tres mensajes y yo no los he recibido me ha enviado la notificación pero twitter no me las ha dejado a ver yo no soy redes sociales o sea sí que uso pero nada prácticamente y ya está hoy las redes sociales están están gilipollas aquí pone informe sobre el apagón eléctrico masivo del 3 del 7 del 19 que coño ha pasado ah hubo un apagón muy no no hoy 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 a mí en general no es que me interesa puedo jugar a juegos y hablar con amigos perfecto solucionado si tu decía silver que la de gama eran ahora si pues a mí yo creo que me ha durado si no me obvio se me paráis sabiendo donde tenía que ir yo creo que me dura media hora mmm porque te ha durado una hora ni idea será porque no sabias por donde ir y todo esto en plan calculando el ending y tal ahhh claro unos 50 minutos asi un 45 estoy suscrito a un monton de cosas y y no me salen me ha suicida me pasa igual eh no me salen las notificaciones de nada te decís de youtube no si yo estaba hablando sobre el besito ah tenéis puesto la campanita yo no si yo algunas las tengo puestas y me salen los anuncios pero me da lo mismo a mí eso asi que mejor lo dejo como hasta no me llega pues ya lo miraré otro año y ya esta a ver si plata gato dime plata gato vuelve vuelve a ir ganando el gorgie esto raro ahí ya a lo mejor los de gorgie han atacado al es que es lo mas probable no que hayan atacado al ya me entiendes seguramente silber puedo juntar los dos videos no si silber ahora van a estar todo el rato atacandose y probablemente todo se decida en la ultima en los ultimos minutos porque se van a atacar tanto es que se ha reiniciado la carrera no no jodas miralo pues habéis ganado vosotros a lo mejor si pues ya esta han regalado juegos no bueno si que han regalado creo que a ti pero creo que a ti no ha atacado y a mi tampoco no 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 vale vamos a intentar el de supersonic el de supersonic es cortito si sabes hacerlo bien si creo que es el boss y ya claro vamos allá en el del gato morado tío solo es solo pescar ya pues que es eso es que estas muy criticado esto lo pienso y me das 3 pero si es la hostia tu ahora fuera de coñas tío que que es la pu osea es la puta risa a mi no me jodas como van a criticar eso fuera de coñas la jugabilidad ya pero igualmente tío es la puta risa con eso ya vale al menos para mi osea gracioso es osea gracioso es ya pero yo digo a mi con que sea gracioso me vale entiendes ostras Eggman en el smash te lo imaginas eh imaginas a Eggman en el smash joder es un super sónica en el cual el boss final era como Eggman e intentandote osea era como 2D básicamente y el Eggman estaba al fondo y te iba dando te iba tirando misiles y tu los tenias que esquivar no sé si alguien sabe de lo que hablo el de la DS si el de la Nintendo 3DS si el de la Nintendo 3DS me gustaria Eggman es que es uno de los mejores villanos de los videojuegos para mi un juego bueno es que se le puede sacar mucho provecho al menos en el nivel que yo vi que estaba muy chulo realmente me encantaba es que bose que hace? coger una princesa violarla y esperar básicamente meterte 3 hostias y acabar bueno a ver que en el Super Mario Galaxi reinicias el universo eh dios que verga impresionante la amistad la amistad que tiene Eggman con Knuckles es muy rara eh? con? que Eggman y Knuckles es como que se llevaban bien o algo así no sé y por qué Sean no? porque Eggman es el malo a lo mejor Eggman solo quiere orden para que todos seamos felices y soy un hombre no sé quiere crear Super Imperio esta y Franco era malo vamos Eggman impresionante si sigo compartiendo pantalla Joder, se nota que Sonic es el de velocidad Y esta en la... Estoy mas cómodo Mira la mierda que estoy probando tío Mira que velocidad macho Cada vez que el pie toca el suelo Es porque cambia de tecla Si no mira lo que pasa eh Y ya esta Y se consume Y no se mueve Para mi la mejor jugabilidad es la de Sonic y Tails Tenia que encontrar a Eggman no? Si 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 esta por ahi Ahi esta Pues a mi me gusto A mi me gusto la historia La historia de la chica esa con el pelo rojo Que acaba en una cárcel Amy Amy es perfecto Es que soy tan funky no me si ni los dos Es que no hace falta ser fan Para saber que se llama Amy Joder que no claro Yo creo que todo el mundo lo sabe Ah yo? Hey Eggman Pues yo no lo se Es que es un puto robot que se desintegra al mismo tío Es puto triste Osea con cagazo movimiento Ah ya estas muerto Me molaria ver un juego En el que Bowser y Eggman Quien este de espectadores Por favor a Blackman Porque es que hoy el twitter esta hecho mierda Por favor Osea Imaginate un juego En el que Bowser y Eggman salieron Es que un juego de Mario y Sonic Es que un juego de Mario y Sonic de aventura Es que un juego de Mario y Sonic de aventura Seria la polla eh Si Os lo pido por favor los que esteis ahi por favor hablarme O por cualquier sitio que me tengais Si No lo has visto La briga que acabo de descubrir Osea Mira lo que hace Tipo Ves esa torre delante no? Si Tengo un juego en cada lado. Lo malo es que tengo este juego que se le puede sacar muchísimo provecho porque piensa que es online. Y se pueden hacer peleas básicamente de todos los robots que te he enseñado. Y yo quiero hacerlo, pero como que no tengo nadie con quien hacerlo. Te lo juro, no hace en casa tío. Yo estoy diciendo que me hablen o algo para saber quién es, pero como que no, pasan de mí. No suelen hablar. Ya, eso me pasó. Bueno, ahora no porque siempre me entran los clásicos que son Oliver, GML o... Te lo digo. Me acaba de enviar un mensaje Lady Virgie. Y como que el mensaje no me... Como que no eso. Esto es muy raro. Virgie, que te di una cosa. Si estás ahí, te digo. Aunque me envíes un mensaje es que el Twitter no me lo va a dejar ver. Si te gusta Sonic y esto te pasa ahí un enlace. Si eres más fan de Sonic que de Mario, ahí tienes un enlace para estar conmigo y con Silver. Hay más gente que le gusta a Sonic que ahí, pero también hablamos de otras cosas. No, no, no. Y la otra vez la puta tecla suicidio. Esperar. Sir, porque la gente crea teclas del suicidio tío. Para suicidarte Oye, es que... Oye, el Twitter está hecho mierda, macho Es que es la hostia este Me gustaría hacer una pelea Muchas gracias, Nazaret Por favor, tienes que dejarlo ¡Sonic! ¡Wake up! Estaba en una cruz de snows, supongo Buena cosa que estás bien Estas tratando de salir de ahí ¡Nuckles ha dejado ya! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la última emerald! Uh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Tornado 2! Es que sí que he jugado, cabrón Al coño He jugado más de uno El problema es que lo jugué con cuatro años y no me acuerdo, hostia O sea, por ejemplo El que te acabo de decir de en el cual el boss final Es... El Legman que te va lanzando misiles y etc ¡Ah! ¿El Coloss? ¡Ah, no coño! No sé cuáles son, hostia No te puedo decir de si... Te lo juro Va... A ver... Vamos allá Sea lo que sea lo que me digas No voy a saber qué es porque es que... ¡Pack! O sea, he jugado... Me he pasado algunos, pero es que no sé... No sé... ¿Entiendes? Sí Fue eso Me acaban de teamar Esperar un momentito Ah, hostia, es que no tengo instalados los mods No he tenido instalados los mods No puedo ir bien No, ven, vamos a hacer el verdader Es que yo me... Yo estoy aquí tranquilo, tranquila ¡Bam! Esto es Angel Island Ahora voy Amén Tengo unos robots más Y ya vale Para tener Sonic Adventure, creo que se fueron a un sitio... No En plan, con templos y cosas Para sacar fotos de las texturas Sí Tengo que ir a Station Square, ¿no? Eh... Silbo Yo aquí Creo que sí LOL ¿Dónde está lo de...? Robots... No, rotors, no Rotors, no No Aquí estaba Estaba ahí Wakers and Mets Aquí está, mechas Y hay una cosa que no entiendo Si Station Square está lleno de agua ¿Dónde coño está la gente? ¿Y qué? Que si Station Square está lleno de agua ¿Dónde se mete la gente? ¿Eso es verdad? Pues se van en barcos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? No sé ni cómo es el lugar así que... Dios... Buah, impresionante Pensaba que te iba a salir una cinemática ahora ¡Ostias! Flow... Flawing Dragones... Snacket... Skane... Galletitas... Eh... ¿Dónde tenía que ir, Silber? Buah... Mira, habla con Tikal. Voy. Muuuuhuuuhm... Muuuuhm... Muuuuh... 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 Porque ahora... Osea, ¿te ha salido alguna cinemática o algo? Dicien... Eh, estaba diciendo... Seis a Sonic. Prrrrr... Prrr... 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 ¿Aquí si es Bailer? Mmm... Dios, cuantas cosas crea la gente para probar, osea... ¿Puede ser que haya que ir al tornado? He ido ya aquí... Como que no. No, no, pero al Tornado que esta en la agenda. Ah, es verdad. Claro, como lo tiene Vic. Vamos a probar. Esto te va a gustar. Los guardianes de Zelda. A ver. Mira. Existe. Si, míralo. Dale, dale. También está en 802. Sí. Entonces, vamos a ver el caos central del mundo. ¿Qué? No. No. Él tiene el último número. Ahora, ¿qué hacemos? En este juego. Mmm. O sea, piensa que aquí... Yo solo estoy probando robots, pero se pueden hacer todos los mapas que quieras, básicamente. Es que míralo. Silver, esto está creado, eh. Esto lo han hecho. O sea, esto lo ha hecho este buen hombre. O sea, es que no se ve tu pantalla doge, ¿no? ¿Qué? Que tu pantalla no se ve doge. ¿Cómo que mi pantalla no se ve doge? No. Ah, hostia. Porque estoy transmitiendo Besitz. Espera, espera. Te comparto. Dejar de compartir. No, es un muerto de Besitz. Perfecto. Vale. Te transmito ventana. Vale. ¿Lo estás viendo? Sí. ¿Antes lo estabas viendo o no? No. Vale. Bueno, este es un chaval el cual ha creado esto. Vale. Ha creado el mapa de Hyrule. Y Luna. Así. Bueno, Hyrule. El mapa. O sea, no. El mapa no. Es Hyrule. Bueno, ha creado todo esto. Mira, esta parte. Ha creado el Hyrule Castle. Esto ya viene en el juego. Este monstruo es un mensaje real. Es un mensaje real. Es Dodongo. Es Dodongo. Mmm. Vas fuera coñas, no? Sí. Mal. Es que como que yo no sé nada. Espera, no. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? No sé. Lo que sí es que... Lo que sí es que... ¿Y eso qué es? Silver, ¿eso qué es? Caos está muchísimo mejor en Sony Generation. Se nota que no pudieron hacerlo por... El Cyber sigue aquí. El Cyber sigue aquí. ¿Eh? Mierda, el Cyber se ha ido. Joder. Sílviiii. Oh, es él. Pinches Bailer. El que... ...se ha cerrado el caos... ...en el Mastro Camero. Vale, soy tonto. ¿Hola? Silver, eh, hola. Soy tonto, tío. No sé qué te ha hablado. ¿Por qué? Bueno. ¿Puede seguir hablando? Un momento. Mi corazón siempre ha estado en el Mastro Camero, junto con el caos. ¿Ahora? ¿Ahora qué? Vale. Es que había que quitar los calzos. Sí, la verdad es que prefiero el Chowel. Y si se va a seguir, él eventualmente destruirá el mundo. Si. Vale. Lo que sale del castillo, ¿qué es eso? Que... Me gustaría saberlo. Creo que este hombre sabrá. Y... Y ya está. Pero lo ha hecho... Creo que ha hecho... Está basado en el Mastro de Wilde. Eh, sí. No se parece en nada. No, pero es que esto está hecho en este juego. No se parece en nada. No, pero es que esto está hecho en este juego. No se parece en nada. No se parece en nada. No, pero piensa que no. No, pero piensa que no. No se parece en nada. No, pero no es que no. No. No hay dragones. ¿Cuál es la opción que tenemos? ¡Aquí, toma esto! Hey chicos, ¿qué tal? ¡Khaosung usa los poderes negros! ¡Sonic, te deberías ser el mejor por tu poder real! ¡Traso que odio que lo admito, creo que Tails es correcto en esto! ¡Va, Sonic! ¡Sí, Sonic! ¡Khaosung! ¡Khaosung, hay que tener los únicos poderes de la sostenibilidad en los poderes de Kaos. ¡En qué camino! ¡Papá! 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 Vale, bien, estamos genial Tú me insola ese dragón, vale, ahora ya me ha fluido Vale, pienso que muchos juegos de Sonic deberían ser como en los 20 Vale, vamos allá Vale, vale Joder, como Super Sonic va a tope Si Va muy rápido, es difícil de controlar, macho ¿Cuál era? La de... No, la de His War, es que es la de... No me acuerdo, tío Open your head Gracias, tío Vamos a callarnos y que escuchen la canción Porque es brutal Si Nueva Esa es la de enlaz Y Y la mente acaba sin ir. Y se suicida. Genial. Impers Dragon. Quiero tener algún amigo que juega esto para entrar en un servidor y empezar a hacer peleas. Joder. No entiendo el cambio de la canción, eh. Exacto. ¿Pero cuántas veces le tengo que dar? Es con la canción de antes y esta y esta. ¿Son seis veces? Ni puta idea. Es que le he dado unas tres. Ahora va a ser la segunda. Que sería la quinta. En verdad este es sencillo. La verdad, si lo sabes hacer bien. No. A ver, ¿cuáles son los controles de esta verga? En su momento sería súper épico. Pero como ahora está valiendo mis 19 veces. Joder, tío. Vale. Ahora sí que me va lento. Me va a quitar. Es que míralo. ¿Y esto? Me ha garantizado que sí. 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 Si. Si no, hijo de puta. Sonic Adventure sin Chaos no molaría tanto. Claro. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Queda una vez. Joder. Creo que con esta velocidad puedo. Vamos. Perfecto. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Hostia. Es que te lo juro. Esta canción me recuerda a Kingdom Hearts. Ya. Mierda. Se me ha muerto el dragón. No tiene la cola. Es baile. Dime. No. Parece que le estén diciendo puta 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 puta. Chaos has changed again. Esta vez para lo mejor. Sí. Supersonic debe haber neutralizado. Así que es bueno de nuevo. Ah, hostia. Ha creado un mapa para poder usar este robot y reventarlo todo. Genial. Sí. Venga, venga. No deben toalgarismo. No. 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 Eso también es más dinero. Yo también tengo dinero. Sí. Ahí Silver, viste los videos que te pasé. Ahora sí. Pero es unекоτο. Algunos. La mano de Ethical está como... ...los dedos hacia muy arriba. Dios, como se lo abre el pecho, me encanta. La mano de Ethical está en plan YOLO. ¿Y ahora qué pasa con Station Square? Es que no lo entiendo. ¿De qué estás hablando? De Sonic. ¿Sonic? ¿Se va a por Eggman, no? Creo que sí. Sí. Por fin que... Primera vez que me paso Sonic Adventure. Aunque sea la versión de Steam, la más bogea de todas. Tal cual. En verdad, tenéis razón. Es muy rápido en el Sonic. En el Sonic Adventure 2, creo que hay niveles de todos los personajes. Antes de la pelea, o algo así. Creo que sí. Ahora no entiendo el sistema de este robot. Se mueve como tu hermana. Claro. Voy a probar... ...que el Twitter vaya con datos. Usa el sistema de... O sea, junta el PSO más la... ...los ventiladores. Y hace... Y lo ha puesto en un punto... Es que... Virgi, si estás... Si estás aquí en el directo... Eh... Te voy a decir una cosa. Es que aunque me envíes un mensaje... ...yo... ...no... ...no lo puedo ver. No entiendo por qué. Un gobe. Un gobe. ¿Qué? ¿Qué hace? Lo he descuartizado sin querer. Lo he mutilado. Te vienes al gemote, ¿no? Yo lo hago. Es que... Silver, quiero entrar en un sandbox y empezar a hacer gilipollas. O sea, que ahora tengo muchas ganas de... ...tipo hacer lo que yo estoy haciendo, pero... ...tuyo. ¿Qué? Silver, tú me estás viendo en... ...el directo, ¿no? Sí. Vale. Quien quiera que esté... ...junto con Silver... ...por favor... ...que me escriba. Y quiero saber quién me está viendo. Puta Silver. Se te ha parado. Ah, sí, he sido yo. No. Ah, es Nazaret. Nazaret, ¿eres tú? Sin la gravedad que haría, ¿no? Estaremos muertos. Se te han parado los créditos, ¿eh? No, que he sido yo, he sido yo, que estoy en el Street Labs. ¿Lo ves? Ahora sí. O sea, los créditos que no se pueden saltar es lo más importante, claro. O sea, los créditos que no se pueden saltar es lo más importante. Nazaret, ¿eres tú el quién está aquí o quién está? Por favor, que me escriba. En el chat. ¿Sabes qué pasa con los créditos, Doge? ¿Qué? Que, por ejemplo, yo siempre me los trago porque te dan cosas al final dependiendo del juego. Además, si es un juego bueno vale la pena verlo porque te meten cinemáticas y tal. O fotos. No sé. Claro, como Kingdom Hearts. Kingdom Hearts te mete... escenas, joder. Y el final de Ocarina of Time sale en los créditos. Por eso te digo todo. ¿Qué es el verdad? ¿Has encontrado cómo jugar en Ocarina of Time? ¿En multis? Sí. ¿En online? Sí, sí, sí. Ah, en online. Claro. Yo he visto que se puede, ¿eh? Yo he visto que se puede. Sí, lo destacaron hace poco. Puto robot. Pues me paso el SNES 22. Es que tenemos que mirar también lo de Super Mario y el RPG. Que al final han dicho que lo intentemos. Tenemos que preguntarle a la gente si sabe hacerlo. Claro. Porque estamos improvisándolo. Claro. Estamos improvisando, pero claro. Claro. Un Dual Lock o es en la misma habitación. O por vídeos. O por vídeos, sí. Es que yo creo que es eso. Si se puede hacer mediante online. Sería la polla. Yo creo que es como lo estamos haciendo, no lo podemos hacer de otra forma. ¿De qué estáis hablando? Del Dual Lock. Directo compartido de uno. Sí. Vale. Estaba mirando, tía, de cómo... De cómo que me compartas tu pantalla y tal. Estaba hablando con Sophie el otro día. Estaba mirando con Skype. No se puede. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es iniciar un directo de prueba y ponernos bien la pantalla. Y ya está. Claro. Ahí en plan revisamos todo y luego llegamos en directo. Sí. Sí. Espera, voy a leer dos en realidad. Se nota que me gusta más la de Leaf & Lair. Tío, porque hay tanta rivalidad entre los fans de Mario y los de Sonic. No lo entiendo. Eso... Bueno, yo... Yo no odio el Sonic. En plan... Me da igual lo que me digáis. Yo soy fan de Mario y de Sonic. Bueno. Si tendría que elegir en el mundo de Mario, pero sea Luigi. Ya, pero me refiero que en plan que yo conozco mucha gente que si le gusta a Sonic no puede gustarle Mario en su lógica. No sé por qué. Pues vaya gilipollez. Es que para mí no se parecen en nada, no sé. Es que no sé. O sea, vale que si no hubiera salido Mario no hubiera salido Sonic. Pero quitando eso... Es que no se parecen en nada, tío. O sea... O sea... Pues esto ya está. Esperad. Bueno chicos. Ya hemos terminado Sonic Adventure 1. Encima la versión más... Más bugueada de todas. Me ha ayudado un poco Silvercats, que está aquí. Sofie Cute, que ahora mismo no está. Está estudiando la pobre. Un gran abrazo desde aquí, Sofie. Y... La próxima vez... O intentamos... Silver y yo, como hemos estado hablando... El Duelog de... De Super Mario RPG. O me pongo yo directo con Sonic Adventure 2. Así que... Venga. Adiós.